Nutrida Salud Como están mis corazoncitos seguidores del Bredo 1 Vamos a relajar Vamos a dormir un poquito Solamente Veanos y relajense Vamos a ver Vamos a ver Agarramos el cabellito Vamos a prender una luz Muy importante La luz de la relajación ¿Cómo está? Nutrida Solamente Aprende la luz Vean 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 las dos a ser fuertes. Siempre que prendamos una velita, nos vamos a fijar en la luz. Ahora tenemos aquí, te llamo Pina Pina. Y vamos a dar el agarro. Vamos a sentir cosquillitas en nuestro cutis. Ya lo sienta. Solo sienta. Como es la naturaleza de impresionante. Cada flor tiene su color, su aroma, su forma, su elegancia. Que hermosura de nuestra bella naturaleza. Solo miren y relajense. Y relajense. Y relajense. Y las cosquillitas que provoca en nuestro cutis. Es impresionante. Y relajense. Y relajense. Y relajense. Y relajense. Es como si caminara. Gracias. 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 Nos vamos al campo donde hay muchas flores, muchos colores totalmente. Gracias. Gracias. Llegamos en el campo por nuestra piel. Sentimos la naturaleza. La naturaleza. Nuevamente. El aroma de las flores. Gracias. 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 Seguimos apreciando la naturaleza de varias formas de colores, tamaños. Y los brotos de los árboles. Podemos apreciar. Podemos apreciar. Es tan pequeñito. También en colores y tamaños. Venga. Vengan profundamente. Porque sigue viendo todos los paisajes. por eso está durmiendo tan profundo está muy relajada totalmente y y y y y y y y en el mundo completo de un paisaje cuando viene un aire un viento sopla sus cabellos al soplar ese aire ese viento tan rico tan relajante y sus cabellos se mueven también se siente muy relajada tan solo con el aire tan delicioso tan delicioso tan delicioso Te dañito. bien, dale se siente completamente dormida de gran paseo de flores de plantas, de brotas de un aire tan relajado que volaban sus cabellos por completo ya estamos en casa, también súper relajada ahora nuevamente se va a cepillar el cabellito y ya está Gracias. 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 Estamos enredando el cabellito para que se quede súper hermoso, súper lindo, un cabello largo, saludable. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias mi corazoncito por haber estado junto a nosotros. Saludos cordiales, hasta la próxima mis corazoncitos.